Y el pastor de la semana pasada estuvo hablando acerca de tres preguntas Y la primera decía, ¿es el ministerio del Espíritu Santo nosotros la fuente de provisión para nuestras vidas? ¿Son las podas o trátame de Dios interpretadas correctamente para tener más de Cristo? ¿Qué anhelo para mi día a día que Dios me dé todo lo que necesito o que forme en mí su carácter? Y me encantó este versículo que dice Así todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor Somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor que es el Espíritu Y hay una obra del Espíritu Santo en medio de nosotros En tu vida y en mi vida A veces pasa que avanzamos dos pasos y a veces retrocedemos uno A mí me pasa muy a menudo Yo sé que a ustedes no les pasa Pero entiendo que el Señor está tratando mi corazón Hay una poda de Dios en mi vida Pero eso es para dar más fruto Amén Así que cuando vienen esos periodos donde Dios empieza a corregirnos o a cortar ¿Cierto? Estas pequeñas ramas que van saliendo Esto es como un ejemplo ¿Verdad? No necesariamente que nos van a salir ramas ¿Ya? Pero sí hay cosas de nuestro carácter que son Que sobran ¿Ya? Hay cosas que no suman en nuestra vida Que no nos sirven para dar más fruto Entonces eso es lo que el Señor finalmente va cortando Para que nosotros demos más fruto Amén Hay una obra del Espíritu Santo dentro nuestro Que nos permite ser transformados en la imagen de Jesús A la cual debemos sumarnos por medio de la búsqueda íntima y contemplativa de Dios Y eso me gustaría que lo atesores ahí en tu corazón En medio de esta búsqueda la obra del Espíritu Santo traerá cambios profundos y permanentes en nuestra vida Y yo mientras oía esto de la semana pasada Yo decía Señor pero si yo empiezo a ver como con detalle mi vida igual tengo muchas pifias Tengo hartas cosas que necesito cambiar Hay muchas Amén Tengo muchas cosas que necesito mejorar en mi vida personal Y yo sentía que el Espíritu Santo me decía Tente paciencia Ten paciencia contigo A veces somos súper duros con nosotros mismos ¿Ya? Y la obra no la hacemos nosotros La obra no la hace el pastor en términos Por ejemplo yo Diciéndote algo humanamente La obra la hace el Espíritu Santo Amén Así que yo creo que uno tiene que escuchar la voz del Espíritu Santo Y contemplar a Dios Es la única forma en la cual nosotros podemos ser cambiados y transformados No hay otra manera Es un cambio desde adentro hacia afuera Y la palabra dice en Juan 15 Desde el verso 1 al 2 dice Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador Creo que también lo tengo acá No sé si es para allá El botón grande ¿Cierto chicos? Ahí va Ay vibra la cosa Buena Ok Eso es lo que dije recién ¿verdad? No corre ahora Ahora sí Perfecto Entonces dice Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto Y esto está en Juan 15 Versos 1 y 2 Y necesitamos llevar más fruto ¿Quién quiere llevar fruto a 100 por 1? ¿Quién quiere que su vida sea una vida llena de fruto? ¿Han visto algunos? Miren ¿Han visto algunos árboles de Así como en la casa de mi mamá Tiene un árbol de manzana Bueno este verano fuimos para allá Tuvimos un par de días allá Y ella tenía un árbol de manzana que No podía mantenerse Así estaba como chueco de tanto fruto que tenía Algunos La idea es que ustedes cuando vengan a la iglesia Vengan así Echuecos para Tantos frutos Pero de verdad Fruto que sobre Que pueda servir para otros Que otros vean los frutos Los frutos ¿Y cuáles son los frutos Que podemos dar? El fruto del Espíritu ¿Verdad? Amén Ese es el fruto Algunos tienen un fruto Que es un poco amargo Pero hay que trabajar ahí Amén Las podas traerán mayor gloria Traerán mayor gloria de Cristo en nosotros Y así otros glorificarán al Padre Nada podemos hacer separados de Él La poda es el resultado de una vida De intimidad con Dios Es un indicador de que vamos de gloria en gloria Y siempre desde que somos iglesia Y Robertito siempre es sumamente amable Y tierno al presentarnos A cada vez que presenta a alguien Acá siempre los honra Y también es súper lindo eso Porque en el fondo Trae como esa cultura De poder reconocer en otros Los buenos que hace Amén Y hay gente que entregó mucho Por lo que estamos hoy día viviendo ¿Cierto? Pagando un precio Y dejándose podar por el Señor Muchas veces esa poda Significa quedarnos en silencio No responder a la ofensa Ser inofendible muchas veces Y eso tiene que ver con Poner por delante La voluntad de Dios En lugar de lo que yo quisiera hacer Amén ¿Qué anhelo para mi día a día? Que Dios me dé todo lo que necesito O que forme en mí su carácter Y necesitamos que Cristo sea formado en nosotros Amén Pero no me pongan cara de funeral Porque estamos así Estamos mal Necesitamos que Cristo Se forme en nosotros Que el carácter de Jesús Venga sobre nosotros Que el gozo de su salvación A veces nosotros cantamos acá Y estamos como De repente estamos cantando Eres el gozo de nuestra salvación Y la gente Eres el gozo Así como ¿Qué pasó con tu gozo? ¿Qué pasó? Necesitamos que Cristo sea formado en nosotros Necesitamos ver eso Necesitamos que en mi vida Cristo sea formado En cada aspecto En el trato con mis hijos En el trato con mi señora Cuando la comida no queda buena Le echamos mucha sal Pero cuando te reclaman por eso Señor danos paciencia Amén A mí me gusta cocinar A veces Últimamente no he cocinado mucho Pero Ok Y el pastor La última La última parte de su predicación Hablaba mucho acerca del Trátame antes del dame Y hacíamos referencia Cierto A Lucas 15 18 Ahí está Dice Me levantaré Iré a mi padre Y le diré Padre He pecado contra el cielo Y contra ti Ya no soy digno De ser llamado tu hijo Amén Como a uno De tus jornaleros Y levantándose Vino su padre Y cuando Aún estaba lejos Lo vio su padre Y fue movido A misericordia Y corrió Y se echó Sobre su cuello Y le besó Y el hijo pródigo Le dice todo eso Le dice Trátame como a uno De tus jornaleros Trátame Dice Padre he pecado Contra el cielo Y contra ti Ya no soy digno De ser llamado tu hijo Trátame como a uno De tus jornaleros Y muchas veces Nosotros Para poder valorar La bendición Para valorar Lo que Dios Nos va a dar En el futuro Es necesario Que Dios Nos trate primero A veces Si nosotros Nos dejamos Tuviéramos Como esa Siempre ¿Quién ha soñado Acá con ganarse La lotería? Me imagino Que todo ¿Cierto? Una conversación Típica De no sé De sábado En la tarde Cuando ya No sé Estáis como Ya no hay ningún Programa en la televisión La película Que tú ya viste No sé Ya está medio fome Entonces Ay ¿Qué haría con Un milloncito de dólares? Ay Sí Haría esto Esto otro La paz mundial Regalaría mucho Aquí no sé Señor Convenciéndote Que haría cosas Increíbles con esto Pero la verdad De las cosas Que en el reino De Dios Funciona diferente Hay un trato Del Señor Sobre nuestra vida Es cosa De ver La vida De José Y ya vas a tener Un ejemplo Más o menos Importante De cómo funcionan Las cosas En el reino Y yo creo Y yo creo que Es Infiero Tal vez Con esto No me apedré Así que Voy a equivocarme Pero tal vez Si José Le hubiesen presentado Todo lo que Él iba a vivir Tal vez hubiese dudado De hacer todo Porque realmente El trato fue Fuerte No fue fácil Pero Él fue responsable De la salvación De todo el pueblo judío La nación completa Fue salvada Producto de que Este hombre Dios le dio Un don de administración Y Él hizo Todo lo que Ya todos conocemos ¿Verdad? De juntar un montón De alimento Durante siete años Aparte de eso Que Él interpretó Un sueño Que nadie podía interpretar Y es porque El Espíritu Santo Estaba sobre Él Por eso que El trátame de Dios Viene antes Del dame Así es que Cuando le digas Dame Señor Viene a un trato Del Señor Sobre nuestras vidas Pero tampoco Le tengamos miedo A esto Yo a veces Tenemos que ver Siempre de la perspectiva Del Padre Como nosotros Somos como papás Con nuestros hijos Yo intento ser amoroso Tierno con ellos A veces Claro Bromeo con ellos A veces Ellos Me dicen Papá Esa broma No me gustó ¿Ya? Pero intento siempre Como tener esa actitud De ser un papá Presente con ellos Estar allí Y participar Ojalá En todos los aspectos De su vida Pero Si ellos También tienen algo Que responder O alguna responsabilidad Que hacer Yo soy sumamente Firme con ellos En que la respondan En que deben hacerlo Porque estoy formándolos Para que en el futuro Ellos puedan ser Autovalentes ¿Verdad? Como todos ustedes Ya lo saben Y yo siento Que el Señor Igual De alguna manera Aunque siempre Un papá Va a ser papá Toda la vida Y la mamá Siempre va a ser mamá Y va a tener Esa responsabilidad En su corazón Todo el tiempo Hasta que Hasta que nos moramos ¿Verdad? Y yo siento Que el Padre Nos quiere tratar Para bendecirnos Pero no Se trata de que Te va a infundir Miedo Y temor Porque la palabra Dice que El perfecto amor Echa fuera el temor ¿De acuerdo? Entonces no le tengas miedo Al trátame de Dios Dile al que está al lado No le tengas miedo Al trátame de Dios Amén Eso Con la sonrisa Amén Ok Vamos a ir entonces A lo de hoy ¿Ya? El Ministerio del Espíritu Santo Adoradores En espíritu Y en verdad Eso Quería escuchar Amén Yo había Yo había escrito acá Como Preparándome Para que la reacción No sea tan espontánea Pero me encantó eso Me Me sacaron del esquema Que traía preparado Perfecto Siempre que hablamos De adoración Nos imaginamos Una banda Cierto Como una banda Tocando Y nosotros ahí Adorando al Señor Y Y eso es una expresión Musical que está presente Siempre en todas las reuniones Que hacemos ¿Verdad? Siempre estamos Adorando Y eso es correcto Desde la perspectiva De Reunirnos Cierto De De estar un tiempo juntos En comunión Con el Espíritu Santo Y en comunión Entre todos nosotros Amén Y expresarle Al Señor Jesús Nuestro amor Y nuestra devoción Por eso que adoramos Tanto En esta iglesia Porque nos encanta Expresarle a Jesús Cuanto lo amamos Y nos encanta Expresarlo también Con emociones Cuando levantamos Nuestras manos Cuando Saltamos Cuando Danzamos Cuando Y yo creo que nosotros A ver No es que ustedes No se imaginen Que entre los pastores Acá nos juntamos Oye chiquillos Es el pastor Yo poniéndome en lugar Del pastor Jairo Chiquillos Este fin de semana Quiero que todos Dancemos Nunca hacemos eso Es algo sumamente Espontáneo Y que Y que grafica Mi intimidad Con Dios personal Es como yo vivo A Dios Es como yo Siento a Dios Muchas veces Nosotros Eh Desarrollamos Tanto Nuestra Manera De pensar Lógica Que decimos Pero para qué Voy a hacer eso Cuál es la motivación De tener que expresar Tantas cosas Yo estoy acá Yo estoy adorando ya Y sí Es cierto Pero cuando tú Expresas tu amor A Cristo Es distinto La presencia de Dios Viene Porque tú le expresas Y tú le dices Señor Jesús Yo te amo Yo quiero estar contigo Y tú Y tú No solamente Con tus labios Sino que con una emoción Con tu corazón La palabra no dice Adórale de esta manera Dice Adórale con todas tus fuerzas Con toda tu mente Con toda tu alma Es el primer y gran mandamiento No hay otro Primero y más grande Mandamiento que ese Amén Entonces es un llamado No solamente para la gente Que está acá No solo para la primera fila Sino que es para todos nosotros ¿De acuerdo? Es un llamado de adoración Y este es el año Del avivamiento Con entendimiento ¿Cierto? Y quiero contarles Yo creo que ustedes Ya lo saben Pero Todos los avivamientos Han tenido una característica Un despertar En la adoración No es una cosa Un asunto de venir a cantar No es un asunto De venir y adorar Así como bueno Es parte de la liturgia De la reunión No La adoración forma parte Tan importante Que todo gira En torno a adorar a Dios Todo La palabra Las ofrendas El rato que estamos Escuchando A un predicador Como yo Ya un poco más gordito ¿Verdad? Ya han pasado los años Dejé de entrenar Madre Madre mía El otro día Estaba viendo una foto Y dije No, mejor no quiero ver más fotos A flaco Y nos enfocamos En el Señor Porque Él es digno De nuestra adoración Amén Él merece Nuestra adoración Amén Por todo lo que Él ha hecho con nosotros Entonces Me encanta Aquí puse algunos Avivamientos Por ejemplo Yo no tenía idea Pero en Corea Hubo un avivamiento Del año 1907 A 1910 Y en Pyongyang En la ciudad Que hoy día es La capital de Corea Del norte Hubo un avivamiento Ahí Y donde hubo Cenizas Quedan ¿Cómo es? Eso Donde hubo fuego Cenizas quedan Así que Se viene En Chile Hubo un avivamiento En 1909 En medio de la iglesia Metodista El misionero Y pastor Willis Huber Kurt Empezó a promover Un despertar espiritual Que a la postre Traería a miles A las filas Cristianas En Chile Eso ocurrió En Chile Así que Va a ocurrir De nuevo Estamos en el año Del avivamiento Con entendimiento Miren Yo estoy alimentando Tu hambre Por Dios Ahora Yo estoy diciendo Estoy como un fogonero Estoy como Me encanta Ser asado Debo tener Algún antepasado Uruguayo No sé Pero saben Que me encanta Me encanta Eso de Sentarme En la parrilla Y tener ahí Comer algo rico Pero saben Que estoy alimentando Ese fuego Que está en tu corazón Ese fuego Que está ahí En tu alma Que dice Vamos a adorar Como le decía El rey David Hay un salmo Que dice Vengan Y adoremos Al Señor Vengan Y alabemos Al Señor Y Él es Nuestro salvador En fin Estoy alimentando Eso También Yéndonos Como más En nuestro Tiempo más contemporáneo En 1970 Jesus People En medio De los cambios sociales Producidos por la contracultura Y el movimiento hippie Surgió este movimiento Que atrajo a cientos De miles de jóvenes Que encontraron En esta corriente Una renovada perspectiva Del cristianismo Y todos con una característica Un despertar En la adoración Un despertar Hay que decirle Al que está al lado ¡Despiértame! Un despertar Es la adoración Y hoy hablaremos De adoración ¡Amén! Se parecen A la hinchada Al colo Si fuera La hinchada De la u Diríamos No Escucharía Hasta Hasta leerse Vamos a leer La Biblia ¿Amén? Adorar También es leer La Biblia Adorar Forma parte De todo Lo que hacemos ¿Amén? Así que ¿Cuántos aman La Palabra de Dios? ¡Amén! Genial Ahí vi unos brazos Levantados Excelente Amén Vamos a leer Juan capítulo 4 Y esta historia Que es fascinante Podríamos estar hablando Aquí semanas enteras De esto Y Hay tantas cosas Que sacar de acá Que Realmente hablar De Tal vez como Estos minutos Es poco Pero Me gustaría leer Hasta El verso 26 Si por eso Les dije Que íbamos a leer La Biblia ¿Amén? Y dice así Juan Capítulo 4 Verso del 1 Al 26 Dice Jesús sabía Que los fariseos Se habían enterado De que él hacía Y bautizaba Más discípulos Que Juan Aunque no era Jesús mismo Quien los bautizaba Sino sus discípulos Así que se fue De Judea Y volvió a Galilea En el camino Tenía que pasar Por Samaria Ojo con esto En el camino O sea Él iba en una dirección ¿Ya? Y de camino Pasaba por Samaria Entonces llegó Una aldea samaritana Llamada Sicar Cerca del campo Que Jacob Le dio A su hijo José Allí estaba El pozo De Jacob Interesante Y Jesús Cansado Por la larga Caminata Se sentó Junto al pozo Cerca del mediodía Poco después Llegó Una mujer samaritana A sacar agua Y Jesús Le dijo Por favor Dame un poco De agua Para beber Él estaba solo En ese momento Porque sus discípulos Habían ido A la aldea A comprar algo Para comer La mujer Se sorprendió Ya que los judíos Rechazan Rechazan Todo trato Con los samaritanos Entonces Le dijo a Jesús Usted es judío Y yo soy una mujer Samaritana ¿Por qué me pide Agua para beber? Jesús contestó Si tan solo Supieras El regalo Que Dios tiene Para ti Y con quien Estás hablando Tú me pedirías A mí Y yo te daría Agua viva Pero Señor Usted no tiene Ni soga Ni un balde Le dijo ella Este pozo Es muy profundo ¿De dónde va A sacar Esa agua viva? Además ¿Se cree usted Superior a nuestro Antepasado Jacob Quien nos dio Este pozo? ¿Cómo puede usted Ofrecer mejor agua Que la que Disfrutaron él Sus hijos Y sus animales? Jesús contestó Cualquiera que beba De esta agua Pronto volverá A tener sed Pero todos los que Beban del agua Que yo doy No tendrán sed jamás Esa agua Se convierte En un manantial ¡Wow! Esa agua Se convierte En un manantial Que brota Con frescura Dentro de ellos Y les da Vida eterna ¡Wow! Impresionante Por favor Señor Le dijo la mujer Deme de esa agua Así nunca más Volveré a tener sed Y no tendré Que venir a sacar agua Jesús le dijo Ve y trae a tu esposo No tengo esposo Le respondió la mujer Es cierto Dijo Jesús No tienes esposo Porque has tenido Cinco esposos Y ni siquiera Estás casada Con el hombre Con el que ahora vives Ciertamente Dijiste la verdad Señor Dijo la mujer Seguro que usted Es profeta Así que Dígame ¿Por qué ustedes Los judíos Insisten En que Jerusalén Es el único Lugar donde Se debe adorar Mientras que nosotros Los samaritanos Afirmamos que es Aquí En el monte Hasim Algo así Dice Donde adoraron Nuestros antepasados Jesús le contestó Créeme Querida mujer Que se acerca El tiempo En que no tendrá Importancia Si Se Si se adora Al padre En este monte O en Jerusalén Ustedes los samaritanos Saben muy poco Acerca de a quien adoran Mientras que nosotros Los judíos Conocemos bien A quien adoramos Porque la salvación Viene por medio De los judíos Pero se acerca El tiempo De hecho ya ha llegado Cuando Los verdaderos Adoradores Adorarán al padre En espíritu Y en verdad Y el padre Busca Personas que le adoren De esa manera Pues Dios es espíritu Por eso Todos los que lo adoran Deben hacerlo En espíritu Y en verdad La mujer le dijo Sé que el Mesías Está por venir Al que llaman Cristo Cuando el venga Nos explicará Todas las cosas Entonces Jesús Le dijo Yo soy el Mesías Wow Impresionante Impresionante Démosle un aplauso Al Señor Wow Puse ahí Reflexión 1 Es tiempo Es tiempo de Detenernos Y descansar Junto al pozo Jesús iba En otra dirección Iba hacia Galilea Amén Él iba Dice el contexto De la palabra Que él necesitaba Retirarse un poco De los fariseos Porque ya estaban Haciendo planes Para tal vez Arrestarlo Y eso Entonces El Señor Decidió Irse De donde estaba En Judea Y en el camino Tenía que pasar Por Samaria Y en este camino A Samaria De pronto Él se sintió Cansado De haber caminado Tanto rato Era cerca Del mediodía Y él Va y se sienta Al lado del pozo Y yo creo que A ver Nosotros A veces tenemos En nuestra vida Haciendo ese paralelismo A veces en nuestra vida Estamos cansados Y Estamos como Agotados Necesitamos beber Agua Necesitamos venir Al pozo Pero lo que hacemos Nosotros Como súper Nos fijamos Solo en el destino Bueno a mí me pasa ¿Verdad? Nos fijamos mucho Hacia dónde vamos Y cuál es mi Destino final ¿Verdad? Destino final Como una película Y Y me estoy fijando Solo en En lo que yo Necesito alcanzar Pero también Es necesario Descansar Y detenernos En algún momento Al lado del pozo Y sentarnos Aunque sea Al mediodía Aunque necesitemos Hacer un trámite Rápido Aunque Estemos tal vez Con el tiempo Acotado Pero es necesario Ir Y estar Al lado del pozo Así que Algunos Historiadores De la Biblia Dicen que Este personaje De esta mujer Y la conversación Que tuvo Jesús Con esta mujer Dicen que es la conversación Más larga Que tuvo el Señor Con alguien Increíble Increíble Porque si él Estaba con un destino Y necesitaba Y necesitaba ir A otro lugar Aún así Él se dio el tiempo De conversar Con esta mujer Y estar ahí En el pozo Cierto Y hablar con ella Y hay muchos aspectos Que son fascinantes Y les voy a estar contando ahora Aunque no nos dice El nombre de esta mujer De entre todos los personajes Del libro de Juan Es ella Quien tiene la conversación Más larga Con Jesús El Señor Le da una oportunidad A esta mujer Que aparentemente No goza de buena fama Por algo Va a buscar agua Al mediodía Siendo que la costumbre Era ir temprano Por eso es tan hermoso Cristo Siempre que el mundo Ya no te valora El Señor Jesús Te da otra oportunidad Él restaura Redime Y transforma Una simple charla Era una conversación Cualquiera Transforma En una cita divina En un momento Que va Trascender Para la eternidad Para esta mujer Y para esa aldea Completa Amén El texto completo Del capítulo 4 De San Juan Nos habla De una experiencia De adoración Un encuentro De intimidad Con Dios Mientras Jesús De camino Desde Judea Galilea Pasó por Samaria Y era parte De su trayectoria Hacia su destino Y aún así El Señor 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 Conversar Con esta mujer Así que A veces nos pasa Que estamos tan cansados Sedientos Pero pensamos Que continuar Y darle para adelante Es lo más espiritual Que podemos hacer Pero Él El Señor Jesús Siendo poderoso Magnífico Admirable Dios fuerte Padre eterno Príncipe de paz Eligió detenerse Y junto al pozo Incluso siendo mediodía Tal vez con calor Abrazador Aún así Escogió descansar Así que Descansa A veces lo más espiritual Que podemos hacer En un día Es descansar Es decir Señor Quiero descansar Apagar el teléfono Un rato Apagar la televisión Y descansar Descansar en su presencia Poner tal vez Una música De adoración Ayer mientras yo Yo preparaba esto Hay un mover de Dios Fuerte en otros lugares Y yo escuchaba esa música Y me transmitía tanto Lo que Dios estaba haciendo En ese lugar Me transmite tanto Y yo sé que lo mismo pasa Cuando nosotros nos reunimos Y otra gente nos ve aquí Porque Dios está haciendo algo acá Dios está Dios está obrando algo Dios está haciendo algo increíble Cada vez que nos reunimos Cada vez que adoramos Algo pasa en la atmósfera Y algo que tal vez No podemos entender Con nuestros sentidos Pero sí en el Espíritu Dios hace algo Dios está haciendo cosas En medio de nosotros Amén Amén ¿Cuál es la fuente De nuestra provisión? ¿Es ese pozo Del cual nos hablaba El pastor La semana pasada? ¿Realmente es esa intimidad Con el Espíritu Santo? Esas ganas De tener Ese tiempo con Dios Hay una canción Que escuché esta semana Que decía Hacemos espacios Para que entre el Rey de Gloria Y hacer espacios Significa darte el tiempo Para poder estar En la presencia del Señor A veces decimos No, yo tengo muchos problemas Tengo que ocuparme De mis problemas Tengo que hacer esto Por mis problemas ¿Y sabe qué? Deja que el Señor Se encargue de tus problemas Y dale tiempo Al Señor Miren Yo esta semana Estaba súper Abrumado Ya abrumado Por muchas cosas Actualmente Estoy estudiando Y he tenido Algunas evaluaciones Y cosas Y con un ritmo Más o menos fuerte Y me sentí Súper abrumado De hecho Recurrí A mi querido Pastor Carlito Para contarle ahí Porque él ya lleva Tiempo en esto Y No, buen consejo Carlito Bueno No, yo Lo honro Porque Fue un muy buen consejo Que él me dio Así que Gracias hermano Muchas gracias Sí Entonces Yo dije Sí, la verdad Voy a dejar Que el Señor Haga su obra Y El pastor También me pidió Que predique Entonces dije Sí, amén Démosle para adelante Y Es impresionante Cómo el Señor Ha ordenado las cosas El profe Nos dio más plazos Para algunas cuestiones Unos trabajos En fin Así que Y Dios ha sido bueno Bueno, bueno Conmigo en eso Porque Elegir descansar Muchas veces En nosotros Humanamente No va a ser nada No estoy avanzando No estoy Progresando No estoy logrando Los objetivos Que me propuse Pero A nivel del Espíritu Es lo más Productivo Que podemos hacer Dejar que el Espíritu Santo Venga sobre nosotros Y esas horas Que tal vez Ibas a ocupar Cinco, seis, siete horas En lograr una actividad A mí me ha pasado Que hay dos horas De producción impresionante En donde esas dos horas Equivalen a 24 horas O mucho más Y que hubiese Dejado que el Señor Venga sobre mí Y descansar en su presencia ¿Amén? No, la veo muy convencido Pero Amén 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 Reflexión dos Cuando estamos conectados Con el Señor El fruto del Espíritu Es parte de nuestra vida Dice así Poco después Llegó una mujer samaritana A sacar agua Y el Señor le pide agua Y ella se sorprende La mujer se sorprendió Ya que los judíos Rechazan todo trato Con los samaritanos Y entonces Jesús le dijo Entonces esta mujer Le dijo a Jesús Dice Usted es judío Y yo soy samaritana ¿Por qué me pide agua Para beber? Y el Señor Jesús Rompió todos los paradigmas Sociales en ese momento Y le habló Y le habló Con amor Le habló con cariño Con afecto Hay una versión No sé si la escribí acá Sí Y habló a través Del Espíritu Del fruto del Espíritu Santo ¿Cierto? Siempre nosotros Cuando leemos Dice así como El fruto del Espíritu Está compuesto por Amor Gozo Paz Paciencia Benignidad Bondad Fe Mansedumbre Templanza Y contra tales cosas No hay ley Pero me encantó Esta traducción En el lenguaje actual Miren Escuchen bien En cambio El Espíritu de Dios Nos hace amar A los demás Estar siempre alegres Vivir en paz Con todos Nos hace ser pacientes Y amables Y tratar bien A los demás Tener confianza En Dios Ser humildes Y saber controlar Nuestros malos deseos No hay ley Que esté Contra todo esto Entonces El Señor fluye A través de esos dones A través del fruto Del Espíritu Santo Y trata a esta mujer Con amabilidad Y le habla Con amor Como solamente Lo puede hacer el Señor Pero estamos llamados A tener ese carácter De Cristo En nuestras vidas Y a veces Nosotros estamos Tan apurados Imagínense El Señor Iba a otra parte Iba Iba de camino Solamente Por ese lugar De Samaria Y aún así Él se dio Todo el tiempo Y le habló Con amabilidad ¿Ya? Ahí el Señor Me está hablando fuerte Y el Señor Le pide de beber Y ella se sorprende Y dice Pero ¿Cómo tú me hablas? Si no nos llevamos bien Los dos pueblos Prácticamente No se hablan Y aún así El Señor Entabla una conversación Con ella Y la trascendencia De esta conversación Es impresionante Hasta el día de hoy Que estamos hablando Acerca de De esta palabra ¿Verdad? Entonces Yo creo que Cuando nosotros Estamos conectados Con el Espíritu Santo Cuando tu vida Está conectada Con Dios Cuando tú eliges Descansar al lado Del pozo Y beber del agua Que trae vida eterna Venir acá A la iglesia Y conectarte Con lo que Dios Está haciendo Tu vida Va a tener fruto ¿Y cuál va a ser Ese fruto? El fruto Del Espíritu Santo ¿Amén? Así que El fruto Del Espíritu Santo Debe ser parte De nuestra vida Todo el tiempo ¿Amén? Cuando estamos conectados Con el mover Del Espíritu Santo Fluimos en los dones Espirituales Y dice así El Señor Después de pedirle agua A la mujer Le dice Ve a llamar A tu esposo Ve a llamar A tu esposo Y ella regresa aquí Ay me equivoqué Ahí escribí Dos veces lo mismo Ve a llamar A tu esposo Ella le responde No tengo esposo Respondió la mujer Jesús le dijo Es cierto Porque has Tenido cinco Y el hombre Con el que ahora vives No es tu esposo Y al oír esto La mujer le dijo Señor me parece Que usted es un profeta Y ahí le empieza A hablar acerca De la adoración Y Es tan Impresionante Como el Señor Se mueve En los dones espirituales ¿Cuánto le gusta Eso de tener Dones espirituales Y Fluir Por ejemplo En este caso En palabras de ciencia A alguien le gusta Eso Le gustaría Que el Señor Lo use Como en eso El apóstol Pablo Dice que nosotros Debemos anhelar Estos dones Que debemos Esforzarnos Y intentar Tener muchos dones espirituales Así que no tiene Nada de malo Que tú quieras Tener este tipo De dones Y talentos De poder Escuchar la voz De Dios Y que Dios Te revele cosas De otras personas Para poder edificar La iglesia ¿Ya? Esa es la idea ¿Ya? No destruir ¿Ya? Amén Entonces Los dones Todos los dones espirituales Están hechos Para edificar El cuerpo de Cristo Amén Eso tiene que quedar Súper claro Entonces El Señor Fue movido Por el Espíritu Santo Y empezó A darle Palabra profética Anda a llamar A tu esposo No es que No tengo esposo Y Jesús le responde Si has tenido Cinco esposos Y con el que estás Viviendo ahora No es tu esposo Entonces ella le responde Señor Me parece que Tú eres un profeta Los judíos dicen Que hay que adorar aquí Mis antepasados Han adorado en este cerro Pero ¿Qué pasa con eso? Y Jesús le responde Créeme Mujer Pronto llegará el tiempo Cuando Para adorar a Dios Nadie tendrá que venir A este cerro Ni ir a Jerusalén Y este es el tiempo Este es el tiempo No necesitamos ir a Jerusalén Es una Es una representación Del antiguo pacto ¿Verdad? Es como antes Tenían que hacer las cosas Pero ahora en Cristo Las cosas son hechas Nuevas Y nosotros Podemos adorar A Dios Ya no es necesario Un lugar Le dice El Señor Ya nadie tendrá Que venir a este cerro Ni ir a Jerusalén No se trata De los judíos Ni tampoco De los samaritanos No se trata De los argumentos Humanos Los que hayan Si no se trata De esto Ustedes los samaritanos No saben a quien adorar Pero nosotros los judíos Si sabemos A quien adoramos Porque el Salvador Saldrá de los judíos Por eso es Amén Que es el Señor Jesús Dios es Es espíritu Y los que adoran Para que lo adoren Como se debe Tienen que ser guiados Por el espíritu Se acerca el tiempo En los que adoran A Dios El Padre Lo harán Como se debe Guiados por el espíritu Porque así es Como el Padre Quiere ser adorado Y ese tiempo Ya ha Llegado Amén Si le va a dar Un aplauso Dale un aplauso Al Señor Fuerte El Padre Hay una forma Que Él quiere ser adorado Me llama la atención Eso No es a mi manera No es a tu manera Esa es la manera Del Dios Padre Hay una forma En la cual Él quiere ser adorado En espíritu Y verdad En espíritu Cuando yo me conecto Con el Señor Y en verdad Es cuando mi vida También es Una vida de adoración Ahí como que No escuché mucho Amén Ok Multiplica estos Amén Señor Por favor Pero Es necesario Que le adoremos En espíritu Y en verdad Porque esa es la forma En que el Padre Quiere ser adorado En espíritu Y en verdad Por eso es que Nosotros De acá arriba Cada vez que tenemos La oportunidad Le decimos Señor Por favor Confróntanos ¿Por qué? ¿Por qué a veces Decimos Confróntanos Señor? Que tu palabra Venga y nos confronte Que nos hable Que nos diga las cosas Que no estamos haciendo bien ¿Por qué es necesario Que nuestra vida Sea un reflejo De adoración? Porque seríamos Sumamente inconsistentes Sin que nosotros Nos paráramos Acá adelante Y no hiciéramos Lo que la palabra dice Eso sería Adorarle solamente En espíritu Y de esa forma El Padre No quiere ser adorado Hay formas En las cuales El Padre No quiere ser adorado Y la forma Que Él quiere ser adorado Es a través Del Espíritu Y también En verdad En nuestra vida Íntima Él ama la verdad En lo íntimo Así dice el Salmo Él ama la verdad En lo íntimo Cuando yo estoy solo Cuando nadie me ve Cuando yo estoy Tranquilo Cuando tengo mi celular Cuando estoy Haciendo alguna actividad Y no tengo ningún hermano Al lado mío Ni nadie sabe Que yo soy pastor Aunque ya le he dicho A varios En la universidad Que soy pastor De hecho vine con el cartel Así como yo Yo soy pastor Y El Señor ha sido bueno Amén Porque el Señor Quiere ser adorado De esa forma Con integridad Con integridad De corazón Amén Que el Señor Nos ayude Para adorarle Con integridad Y me encanta esto Porque Ahora es el tiempo Créeme Créeme mujer Pronto llegará el tiempo Cuando Para adorar a Dios Nadie tendrá que venir A este cerro Ni a Jerusalén El Salvador El Salvador Otra lámina Le rogó Voy a ir a Samaria Voy a ir a Samaria Voy a estar Sí Él sabía En su corazón Pero aún así Él decide Estar en este pozo Contrarse con esta mujer Darnos esta enseñanza Para nosotros Y luego Mucha gente Que vivía en el pueblo De Samaria Creyó en Jesús Porque la mujer Fue y evangelizó A los que más pudo Dijo Hoy encontré Encontré al Mesías Encontré al Mesías Y luego La gente del pueblo Fue donde estaba Jesús Y la gente Le rogó a Jesús Que se quedara con ellos Y él se quedó allí Dos días Y muchas otras personas Crieron Al oír lo que él decía La gente le dijo A la mujer Ahora creemos No Por lo que tú nos dijiste Sino porque Nosotros mismos Los hemos oído Y sabemos que en verdad Él es el Salvador Del mundo Jesús El amoroso Jesús Él decidió cambiar su plan Decidió quedarse Porque hubo un grupo de aldeanos Que le dijo Quédate Por favor No te vayas Por favor Quédate Y yo mientras estaba Preparando esto Yo le decía Señor Que esta misma sensación Esté en nuestra iglesia Que tú te quedes ¿Qué sentido tiene Venir cada domingo Si tú no estás? Tu presencia Lo llena todo Por ti que estamos acá Señor Y muchas otras personas Crieron Al oír Lo que él decía Y me encanta Jesús Porque él iba de camino Solamente Dejó de lado Su plan Dejó Decidió Gracias Decidió En el momento Galilea puede esperar Dijo Galilea puede esperar Porque donde Jesús es adorado Él se queda Donde Jesús es alabado Él se queda Donde Jesús es exaltado Él se queda Donde él es glorificado Él se queda Donde él es exaltado Él habita en la alabanza De su pueblo Él habita en medio De la alabanza De su pueblo Así que yo te quiero invitar Hoy día Levántate Ya terminó Mi enseñanza Pero llega el momento En que tu corazón Se conecte con el Señor Miren Todo lo que he hecho Este momento Ha sido solamente Alimentar el hambre Por Dios En tu corazón Y no tienes La idea es que no te vayas Como llegaste La idea es que te vayas Con esta revelación En tu corazón De realmente Anhelar a Cristo Anhelar la presencia Del Señor Anhelarlo Amarlo Así que por favor Ponte de pie Y yo te invito Irrumpe sobre nuestras vidas Señor Cambia corazones Señor Corazones de piedra Transformalos Señor En corazones de carne Señor Trae cambios profundos A nuestra vida Señor No solamente Dios Cambios superficiales Cambios Señor Humanos Trae cambios profundos Profundos Señor Cámbianos por dentro Señor Que venga Señor Este despertar La adoración En medio de nuestra iglesia Dios Ven con este despertar Señor Levanta Hombres Mujeres Niños Jóvenes Ancianos Adultos Toda persona Señor Como dice tu palabra Señor Apocalipsis Señor Que hay gente De toda raza Todo pueblo Toda lengua Y toda nación Alabando al Rey Que vive Y reina Por siempre Por los siglos Y los siglos Es a ti A quien adoramos Jesús Tú eres el alfa Y eres la omega Eres el principio Y eres el fin Eres el gran yo soy Eres Dios con nosotros Emanuel Gracias Jesús Gracias Señor Te alabamos en este día En nombre de Jesús